Esta mañana me levantaron Esta mañana me levantaron y descubren un invasor El partitiano me voy contigo El partitiano me voy contigo porque me siento aquí morir y si me muero en la guerrilla Vela chao, vela chao, vela chao, chao, chao Si me muero en la guerrilla Tú me debes sepultar Cava un pozo en la montaña Vela chao, vela chao, vela chao, chao, chao Cava un pozo en la montaña En la montaña En la montaña De una montaña En la 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 montaña O velha chao, vela chao, vela chao, chao, chao En la montaña En la montaña Mto ta y a la montaña En la montaña del partidiano muerto con la libertad, es la historia de un partidiano, o me la chamado, me la ciao, me la ciao, me la ciao, meow, es la historia de un partidiano muerto con la libertad.